Y estamos aquí con Dani Idafola, también el director de la Universidad de Radio de Formación y también la directora de IAteca. Entonces vamos a hacer la presentación un poco los tres y en cualquier momento no os interrumpéis, no os hacéis cualquier pregunta. Bueno, principalmente Dani y yo trabajamos como en la zona de innovación en la formación. Y bueno, ¿qué es lo que intentamos? Pues estamos intentando darle la vuelta a la tortilla. Y estamos intentando que el papel, el rol de los alumnos en el aula sea más activo. Pensamos que hasta ahora se está utilizando metodologías que más o menos consiguen, que son transmisivas de conocimiento, pero no se está utilizando mayoritariamente metodologías activas y colaborativas. Y recibimos ese encargo, de intentar que esto sí ocurra. Tenemos aquí una serie de proyectos, no os voy a molestar con tanto datos, pero igual fundamentalmente son los dos primeros. Empezamos primero con un proyecto que llamamos Extraneros de Aprendizaje, en el que empezamos a formar a profesores en este tipo de metodologías y animándolos a que empezaran a utilizarlas. Y últimamente hemos dado ya desde hace dos años un paso, que son ciclos de alto rendimiento, donde ya influimos directamente sobre un grupo de profesores de un ciclo, le formamos y ellos ya están dando todas sus asignaturas en modo de retos, que luego lo veremos utilizando estas metodologías. ¿Por qué? ¿Qué es lo que de verdad nos mueve? Pues como ves aquí, creemos que técnicamente hasta ahora lo estábamos haciendo bastante bien. Pero quizás, según nos venían los datos que recogíamos de empresas, etc., no estábamos trabajando tan bien lo que llamamos como competencias transales, sociales, off-skill, o cada uno le da un poco su denominación. Nosotros hemos identificado estas, tres grupos de competencias, en sí hay 11 competencias, las podéis leer ahí, y bueno, pues es una cosa que alguno puede estar de acuerdo, otro puede decir yo pondría uno y yo quitaría dos, pero bueno, más o menos sabemos todos de lo que estamos hablando, de trabajar con equipo, comunicación, etc. Pensamos también que lo que está ocurriendo en los centros es un poco esto, que tenemos unas leyes, esta ley nos ofrece en el DCB, y luego los profesores cuando tenemos que hacer nuestra programación, pues nos está ocurriendo lo del árbol y el bosque, que lo desgranas, ves objetivos, ves resultados de aprendizaje, ves contenidos, procedimentales, actitudinales, y al final, pues acabamos haciendo fundamentalmente unas programaciones basadas en contenidos. Eso es lo que pensamos nosotros. Pensamos que eso, que estamos haciendo con unas programaciones con una secuencia de contenidos a impartir, pensamos que no se está trabajando por competencias, mayoritariamente, con extensiones y... Y sobre todo que a las competencias transversales estas que nos han identificado como tan necesarias, pues quizás incluso menos, ¿no? Y nosotros pensamos que un buen profesional de la FP, pues es una mezcla, ¿no? De unas competencias específicas y unas transversales. Entonces, como tal, tenemos que hacerlo. No tenemos casi ni que diferenciar, son competencias, las tenemos que identificar y venga, por ellas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues proponemos un cambio metodológico, que ya estamos haciendo en un montón de centros, en un montón de ciclos, y consta de cuatro patas. La primera es, como veis ahí, le decimos qué competencias vamos a trabajar. Después hacemos un cambio metodológico para que se trabajen estas competencias. También hacemos un cambio en la evaluación, que no tiene mucho sentido hacer todo este cambio y al final acabar evaluando por exámenes como toda la vida. Y también un cambio en el modo de darle los resultados, de ofrecerle este FIGAD a los alumnos para que convertirlo en un ciclo de evolución más que de evaluación. Es una evolución que tiene que evolucionar. Bueno, pues como veis aquí, es solamente un ejemplo, nos juntamos con los profesores y identificamos las competencias. Bueno, pues como veis aquí, pueden ser algunas de planos, otras de no sé qué, y otras transversales, como trabajar con equipo, o iniciativa, etcétera, etcétera. Hay que identificar qué es lo que tenemos que potenciar con los alumnos, ¿no? Y luego viene, pues, el cambio metodológico. ¿Cómo lo hacemos? Cuéntalo, dale. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Más que el cómo es el para. ¿Para qué lo hacemos es la clave? Y nosotros en el para qué lo hacemos estamos trabajando desde las tres bolas que habéis visto al principio, las tres bolas que hablaban de competencias, las tres bolas en las que se basa todo lo que se estructura a través de las competencias, pero para obtener algo. Entonces, el para qué, el para qué, en qué se traslada el ámbito competencial, pues lo podemos resumir en estos cuatro elementos. El primer elemento tiene que ver con el ámbito del aprender. La palabra aprender es una palabra clave para todos los procesos con los que trabajamos. Entonces, el que la gente domine el proceso de aprendizaje y todo lo que encierra ese proceso de aprendizaje, no solamente desde la perspectiva de aprender, sino desde la propia perspectiva de la responsabilidad que supone el aprender. Ahí entran diferentes ámbitos. El segundo elemento es el ámbito social, el ámbito social que lo podéis enmarcar en cualquier texto de los últimos 15 años que van apareciendo, desde el ámbito de los, que decía que el aprender a convivir era un ámbito importante, hasta los últimos documentos que están publicados desde Schoolnet que hablan de los ámbitos y competencias, donde ya van aterrizando un poco más y van hablando de comunicación, cooperación, colaboración. Nosotros lo que buscamos es que aprendan a cooperar con otras personas y ahí dentro entra la parte de comunicación, resolución de conflictos, colaboración, cooperación, etcétera, etcétera. El tercer elemento tiene que ver con cómo se enfrentan ante situaciones problemáticas, ante los nuevos cambios, ante el día a día, cómo gestionan su propia autonomía, cómo gestionan la colaboración con los demás, cómo, qué procesos activan para enfrentarse a situaciones problemáticas, que en algunos ámbitos se trabaja desde la autonomía, depende que la formación profesional abarca mucho, entonces en algunos ámbitos se incide mucho más sobre la autonomía y sobre la propia capacidad de dar una respuesta ante un problema de un momento determinado y en otros ámbitos se trabaja desde la capacidad de generar alternativas y en consecuencia desde el ámbito creativo, el ámbito innovador, etcétera, etcétera. Y luego hay un cuarto ámbito que es un ámbito que afecta a todo lo demás y es un ámbito que tiene que ver con la propia evolución. La palabra evolución es una palabra que para nosotros es clave en todo lo que trabajamos y es clave porque da sentido a lo que es el ámbito educativo. Cuando una gente, cuando una persona entra dentro de lo que son los trastricos formativos lo que inicia es un proceso evolutivo. ¿Dónde acaba? Pues el último, el otro día estuve con Couto Sanchar y les decía a los chavales que total van a trabajar hasta los 80 años y luego se pueden ir a ir con 110, pero bueno, pero hasta los 80. Entonces, claro, el ámbito educativo nuestro se inicia en el momento que entra en la escuela pero no termina, es continuo. Ahí se pueden meter programas de Life and Learning, la aprendizaje para toda la vida, un poco encierra esas claves. Entonces, lo que tenemos que inculcar es una cultura de evolución, no es una cultura de que has sacado un 5 y ya se ha acabado, el 5 entra dentro de un camino y ese camino sigue para adelante. Entonces, hay que cambiar nuestras propias comunicaciones, nuestros propios mensajes, nuestra propia interacción con la gente, la interpretación de la gente frente a nuestras comunicaciones de tal manera que eso dé lugar a lo que es una evolución. Estos son los 4 para qué, a los 4 elementos a los que queremos dar respuesta y para todo esto lo que hacemos es buscar las fórmulas de cómo lo hacemos. Aquí ha habido varias, nosotros también hemos vivido un proceso, estamos en un proceso de evolución, estamos continuamente, estamos cambiando, lo que vamos contando hoy, mañana le vamos dando la vuelta y vamos contando otra cosa mucho más completa. Lo que utilizamos es, como ya os podéis imaginar a estas alturas, utilizamos el ámbito de las metodologías activo-colaborativas. El rol, el querer que alguien evolucione supone que le tengo que empoderar, es la palabra que puede resumir todo esto, sería el empoderamiento del alumno. Se supone que lo que hay que hacer es pasar de metodologías donde el alumnado tenga un rol activo, pero el rol activo tiene que ir combinado con el rol colaborativo. Entonces, la clave estaría aquí, en la utilización de metodologías activo-colaborativas. Y por aquí hemos trabajado desde la exploración, hemos trabajado desde el estudio de casos, el design thinking, metodologías de proyectos basados, de aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, pero no hay metodología que sea buena ni metodología que sea mala. Todas las metodologías que cogíamos, depende del uso que hacíamos de la metodología, era lo que le convertía en una metodología activo-colaborativa o lo que le convertía en una metodología de las de toda la vida. Cualquiera de las que tenéis ahí puestas, las más modernas, las más avanzadas, puede ser una metodología de las de toda la vida o puede ser una metodología activo-colaborativa, depende de cómo lo vayamos a plantear. Entonces, lo que nosotros hicimos fue coger todas las metodologías y las hemos traducido en una forma de trabajar. No es una metodología, sino que es una forma de trabajar. Y nuestra forma de trabajar tiene que ver con el aprendizaje colaborativo basado en retos. Lo que vamos a fomentar es una fórmula de trabajo que le hemos llamado el aprendizaje colaborativo basado en retos y a través de la cual hemos estructurado todo lo que podría ser el esquema de trabajo o el entendimiento de trabajo de una formación profesional, de un curso de formación profesional. ¿Qué es el aprendizaje colaborativo basado en retos? Pues es una metodología que se tiene que embarcar, una metodología, una forma, una estructura que se enmarca dentro del learning by doing, del aprendizaje activo y del aprendizaje colaborativo. Eso es lo que encierra. Tiene todo. Incluso aquí podríamos poner el aprendizaje cooperativo. Tenéis muchos de Beritzagunes y en Beritzagunes se está trabajando mucho desde las estructuras de Keivan, desde lo que hace el aprendizaje cooperativo. Nosotros integramos también la parte cooperativa. Ya sabéis que ahí luego están las lecturas, depende de qué texto leáis y de qué pedagogo y de qué experto os va a decir que colaborativo. Nosotros lo que hacemos es integrar lo mejor de cada una de ellas. Todas con un mismo sentido. En segundo lugar, aquí hay un planteamiento donde todo se hace en equipo. Entonces jugamos con grupos pequeños, cuatro o cinco personas y eso es lo que da sentido al aprendizaje colaborativo cooperativo y utilizamos lo que antes aparecía como metodología dentro de lo que es el planteamiento de los retos. A veces marcamos los planteamientos, las situaciones dentro de situaciones que ya han ocurrido, situaciones que están documentadas, están realizadas, están sobre un pasado. A eso le llamamos casos. A veces lo que hacemos es planteamos situaciones después que ya les hemos dado una carga de conocimientos, les planteamos una situación, eso le llamamos proyectos y a veces sin que sepan nada les ponemos delante de una situación problemática y a eso le llamamos problemas. Todo eso es lo que encierra la fórmula de trabajo y todo esto cuando se enfrentan a una situación que puede ser un caso, un proyecto o un problema, lo que les obligamos en cierta manera es a que repliquen un proceso, a que siempre se enfrenten a ello de una manera procesada. Es lo que más cuesta porque normalmente la educación igual que nuestra forma de trabajo, igual que nuestra forma de vida, muchas veces nos ha convertido en personas de acción. Somos muy resolutivos. Resolutivo significa que, como decía Eduardo de Bono, aprendemos para no tener que aprender más. Hemos interiorizado muchas fórmulas de trabajo que la educación es ante una situación damos acción, situación, acción y cuanto más rápido demos la acción frente a la situación, mejor. Entonces, en nuestro caso lo que hacemos es les decimos no, espera, espera, esto no es acción. Vamos a situación, vamos a analizar con esa situación qué factores intervienen, qué es lo que quieres lograr, que al final es lo que resume cualquiera de las tecnologías de resolución de problemas. Nosotros nos guiamos mucho por esta central que es la del ideal que es el acrónimo de identificar un problema, definir un problema, elaborar estrategias, actuar y luego jugar desde los logros, pero cualquiera de las más utilizadas podrían valer. Lo más dificultoso de todo este sistema es el cómo frenar esa acción, es cómo hacer que antes de que vayan a la resolución que planteen y que no importa el fin, sino que lo que importa es el camino para llevarse a fin. Funcionamos un poco desde este marco y este marco lo tenemos que integrar dentro, no de una actividad, sino dentro de un ciclo formativo. Entonces, integrar esta forma de trabajar dentro de un ciclo formativo lo que supone es que tenemos que reestructurar todo. Y reestructurar todo significa reestructurar desde una perspectiva en primer lugar desde una perspectiva que ya está muy instalada en los centros, que está muy consolidada, que tiene muchos años de historia, que es una asignatura basada en asignaturas, nosotros le llamamos módulos, pero no dejamos de ser asignaturas. Entonces, jugar con una asignatura de módulos, jugar con una estructura de asignatura, donde encima el primer día de clase al profesor se le asigna una asignatura y esa asignatura es la que al final va a gestionarla, pues bueno, no es la más adecuada para nuestra fórmula de trabajo. Entonces, lo que tenemos que hacer es estructurar tiempos donde esos tiempos al final, en algunos momentos pueden ser tiempos donde tenemos una estructura clásica, pero la mayor parte de los tiempos funcionamos de una manera transversal. Es decir, que cuando hablamos de retos lo que hacemos es que estamos hablando desde la intermodularidad, desde las asignaturas que se van estructurando, que se van mezclando. Que a veces pueden ser dos, a veces pueden ser tres, a veces pueden ser cuatro, a veces son todas y de aquí lo que llegamos es a otra estructura y las estructuras tradicionales no nos valen. El jugar con estructuras de este tipo lo que requiere es flexibilidad y las estructuras de las que venimos hasta ahora son todo menos flexibles, son bastante rígidas. Entonces eso nos ha generado una forma de actuar que va un poco contra la flexibilidad que requiere todo eso y en ese proceso de cambio estamos, en el de tratar de dar la vuelta a estas estructuras. El siguiente elemento tiene que ver con lo que es la propia evaluación, que también es otra estructura que también hay que reconvertirla. Sí, como estaba comentando Dani, pues nos encontramos con la dificultad de que estamos acostumbrados a que te venga el horario hecho desde la dirección, a todas estas requierencias y muchas veces cuando nosotros decimos vamos a utilizar estas metodologías pues son horarios que en teoría han de cambiar incluso cada semana dependiendo de qué pases a los alumnos, los profesores igual esta semana podrían tener más horas y la siguiente menos, entonces todo esto tiene que encajar y tiene que encajar también la forma de evaluar y claro, llegados a este punto cuando ya teníamos a suficientes ciclos trabajando con estas metodologías nos dieron la pregunta vale, yo esto como el evaluo y tuvimos que dar una respuesta entonces nosotros tenemos un enfoque le llamamos un enfoque que le llamamos SET es Skills Evolution Tools viene a decir como herramienta de evaluación por competencias o evolución por competencias que lo que hacemos es bueno, pues ese grupo de profesores trabajan conjuntamente identifican las competencias las ponen en este sistema el sistema apuesta de una aplicación que trabaja en red más algunas aplicaciones para móvil y luego identifican quiénes van a medir porque nosotros intentamos que sea en este proceso también romper modos que no sea el profesor siempre el que evalúe solamente a los alumnos sino que ellos también tomen parte de su propia evaluación de que ellos también evalúan a esos compañeros y entre todos componemos esa vamos a llamarle nota porque aquí veis que se está haciendo una medición se está haciendo una medición en base a rúbricas se evidencia también aquí se está evidenciando por qué tomas una rúbrica o la otra y en función de esto bien en el móvil o bien en el en el programa los alumnos al final llegan a ver un resultado con desgracia siempre tenemos que tener el resultado en número porque al final todos nos piden un boletín y todo tiene que crear un acta etcétera pero estamos tratando también de darle vuelta a eso y que el resultado sea algo como lo que estáis viendo aquí no sé si se ve muy bien es una tela de araña donde están identificadas las competencias y donde se ve cuál es tu grado de adquisición de estas competencias también esto es lo que se ve en el programa y cuando se han trabajado en diferentes retos se ve incluso la evolución de un reto al otro pues lo que has conseguido evolucionar en esta y en la otra competencia ahí es donde estamos tratando de introducir y lógicamente cuando has hecho un reto y evalúas y das ese feedback también es muy importante decir no solamente ahora pues ahí toma tu cinco o tu gráfico en este caso sino también es súper importante que se reflexione bueno a ver nos va a venir un segundo reto y de este reto al siguiente reto qué vas a hacer para mejorar estas competencias y que haya una estrategia al fin y al cabo bueno por terminar con esto cuál sería este esquema que define actual nuestra propuesta pues sería este en el centro en el corazón pues está el aprendizaje colaborativo al tener este reto eso es lo que comentaba importante intermodularidad no solamente la visión de vista de punto de vista cada uno con su módulo con su asignatura no es una cosa que nos tiene que abarcar a todos y todos tenemos que pensar un reto una situación que a ser posible venga de la empresa de contextos reales y que los alumnos la tengan que solventar para que adquieran esas competencias equipo de docentes autogestionados por ciclo a ser posible pues que ellos mismos el equipo docente pues se identifique los momentos en los que tienen que intervenir y ellos mismos se autoajusten sus tiempos sus horarios etcétera etcétera por eso flexibilidad organizacional y arquitectura de espacios no es cuestión de ahora de nos alargaríamos demasiado pero también tenemos una propuesta de cómo tiene que cambiar el aula es una propuesta física y ahora ya tenemos unos planos unos vídeos y vamos a empezar a montarlas realmente aquí porque cuando empiezas a utilizar estas metodologías te das cuenta que no vale la que es la de siempre la de las mesas atadas al suelo la de todas puestas en vertical hace falta nuevos espacios donde rápidamente se forme un grupo de trabajo y tengan una posible pizarra donde enfocar algo etcétera etcétera un espacio más tranquilo donde reunirse pues eso también está trabajando como os decía evaluación por competencias y orientado hacia la evolución en la que sea tan importante unas competencias como las otras y por supuesto sin olvidar a la sociedad a la sociedad a la empresa como decía antes por ejemplo al fin y al cabo en la formación empresarial damos respuesta a algo este es nuestro sistema ecosistema de aprendizaje y nada comentaros para terminar por nuestra parte nuestra pequeña intervención que esto que puede parecer no sé una propuesta teórica es una propuesta real llegamos con el sistema más avanzado llegamos de taxe nos da alto rendimiento dos años se está trabajando el año pasado se trabajaron en cinco ciclos formativos este año ya tenemos 18 ciclos de formativo en donde podemos ir a visitarles donde podéis ver los alumnos trabajando de esta forma podéis hablar con los alumnos podéis hablar con los profesores y podéis ver los resultados y los resultados que nos están comunicando son positivos están contentos los alumnos los profesores como lo que se está viendo que está saliendo de ahí y este año tenemos nuestra intención es que tenemos una formación semipresencial que le llamamos taxe y formación básica donde ¿cuántos podrán ser? 200 o por ahí 200 personas 200 profesores se están formando con sesiones semipresencial nosotros le llamamos es nuestra cantera estamos haciendo cantera para que esos profesores cuando ya tengan digamos unas herramientas una formación de cómo poder utilizar cómo utilizar estas metodologías pues el año que viene si es posible pues ampliar el número de ciclos que están utilizando estas metodologías porque no es posible coger a profesor normal sin ningún tipo de formación y el año que viene empiezan a pasar por proyectos o por retos como en este caso entonces estamos trabajando para que haya una una progresión y para poder dar la vuelta a la forma de inversión bueno y ahora le doy la voz a Begoncias que os cuento un nuevo paso más que tenemos en este sentido como ha dicho Jorge se va a crear el Instituto Vasco de Creatividad Aplicada estamos pendientes de que se publique el decreto pero nosotros ya hemos arrancado a trabajar entonces el instituto se crea con el objetivo de fomentar el talento creativo tanto de todo el profesionado como de todo el alumno de la formación profesional desarrollando ese talento creativo que todos tenemos en mayor o menor medida creando espacios donde poder fomentar y desarrollar esa creatividad y también para fomentar el emprendizaje en nuevos entornos creativos en esto que nos ha contado Jorge que todo puede ir cambiando y nuevos eficientes pueden ir apareciendo o cambiando los que ya tenemos ¿cómo lo vamos a hacer? ideoteca va a tener tres áreas en el primer área se va a trabajar el pensamiento con el objetivo de producir ideas en el segundo área esas ideas que hayan tenido nuestros alumnos nuestro profesorado se van a poder prototipar mediante tecnologías avanzadas y en el tercer área se van a si ha habido ideas de estas que hemos prototipado que son evaluadas positivamente que veamos que puedan tener un recorrido en este tercer área lo sabemos para tener la acción de poder desarrollar esos proyectos ¿y cómo lo vamos a hacer? pues en el primer área en el área del pensamiento creativo vamos a trabajar con el profesorado vamos a crear una metodología para poder sistematizar todo este proceso creativo como lo trabajamos con los alumnos y cómo lo trabajamos en nuestros centros entonces vamos a trabajar pensamiento lateral pensamiento creativo pensamiento constructivo inteligencia emocional e inteligencia ejecutiva para dotar al profesorado que tiene que ser el referente de todas las para que puedan tener todas las destrezas y las habilidades necesarias en el segundo área lo que se va a hacer es se va a investigar y diseñar qué tipos de espacios se necesitan para formar esa creatividad y también los entornos que favorecen la creatividad es decir que sean entornos donde tanto profesorado o alumnado de distintas especialidades puedan colaborar para llevar adelante pues distintos proyectos incluso también que puedan tomar parte empresas que necesiten desarrollar ciertas cosas y todo esto ¿para qué? pues esas ideas que hemos tenido en el primer área si no las llevamos a cabo las ideas solo en ideas si se quedan no valen para nada entonces aquí van a tener herramientas como impresoras 3D no sé si lo van a tener la opción de bueno herramientas 3D o maquinaria que haga posible que esas ideas se puedan prototipar físicamente si esas ideas han sido evaluadas positivamente que veamos que puedan tener un recorrido en el tercer área el alumnado aquí ya va a ser el alumnado se le va a dar la oportunidad de poder desarrollar ese proyecto y con el objetivo de que puedan entender si desarrollado ese proyecto se ve que tienen firmes ya pasaría un rafat que van a explicar antes donde ya les ayudan a montar la empresa y esto es lo que vamos a hacer ¿Tienes alguna pregunta sobre la de un tema en concreto? Yo quisiera decir algo porque bueno fundamentalmente tengo que decir que es fenomenal que yo creo que estamos en la línea estamos en la línea desde innovación Berrichagunes y tal y bueno igual discutiría algún término pero bueno colaboración cooperación nosotros más desde la cooperación parece más socializado y tal pero el otro día en el consejo de delegación salió salió precisamente este tema de que se pide para trabajar que estamos trabajando y realmente como se trabaja y se produjo un cierto vértigo al ver lo que tenemos que hacer y lo que proponemos de educación para ir directamente a los centros y qué ves cuál es la arquitectura interior de los centros qué resistencias hay para decir que vamos a agrupar las mesas eso lo comentaba precisamente antes con Miquel lo comentamos antes y que tiene que haber un cambio físico material para inducir a otro cambio es decir que un profesor profesora que vaya a una clase que esté preparada para trabajar así todas las metodologías son buenas si quiere trabajar magistralmente que se cambien que adapte el método que quiera pero que luego vuelva por inercia a lo anterior o sea que el que quiera innovar a hacer cambio no vaya cada vez que vacarse cinco minutos para hacer grupos cinco minutos para quitar y tal favorecer y crear esa cultura de trabajo colaborativo y tal y se preguntaba se hacía y bueno de hecho iba a escribir una nota a ver si desde el gobierno vasco una cosa tan simple tan sencilla que a veces podría ser no sé cicatera o decirlo así por defecto todas las clases se organizan por grupo de trabajo sin más y luego el que quiera que lo reinicie de otra manera y que lo vuelva y no al revés por ejemplo y nada más gracias si lo veo justo el vídeo a ver si se ejecuta quiere decir que no te quiere de toda la razón o sea es una de las cosas que hemos visto que no te quiere